¿Qué haces? Siempre te engañé Tú no eres feliz y yo no sé ¿Por qué fue el dinero? ¿Quién pensó mujer? ¿Quién pensó mujer? ¿Por qué fue el dinero? Quédate con él Quédate con él Borra mi recuerdo con mentiras amor Hazle tus canales Quédate con él Y mañana nos buscan en Youtube Como el pequeñín Sonido Scorpio Sonido Scorpio, el pequeñín te va a ir a echar algo Allá va a salir el video De la señorita Cristina y José Luis Mañana ya está el video en Youtube Para que nos busquen Como sonido Scorpio, el pequeñín te va a ir a echar algo Como es que nos empecemos, como DJ, el tron realidad Sonido Scorpio Aunque no me quieras, ni me diga ayer Tú no eres feliz y yo lo sé Porque fue el primero Quien te hizo ocurrir Y le hemos odiado, pero le hemos deseado Sonido Scorpio Los que nos hicieron más bien el mes de la señorita Cristina y José Luis Quédate con él Quédate con él Quédate con él Ya sabes, quédate con él Seguro Y hasta ahí un fuerte aplauso